Un día llegué a tus plantas y me brindabas cariño Pero todo se ha cambiado, en horrible desencanto Soy esclavo de tu amor y por eso vivo triste Desde que tú me dijiste que ya no me quieres tanto Quiéreme como quisiste cuando me diste en tu boca La miel de labios pebriles con aroma de ilusión Abiertos están mis brazos para adorarte bien mío Y que rechace tu olvido, me lo grita el corazón Y que rechace tu olvido, me lo grita el corazón Yo te espero como antes, con ansiedad y cariño Con el alma toda llena de un amor como el primero Hagamos un compromiso de amarnos toda la vida Mi corazón en tu pecho, ya lo tienes prisionero Quiéreme como quisiste cuando me diste en tu boca La miel de labios pebriles con aroma de ilusión Abiertos están mis brazos para adorarte bien mío Y que rechace tu olvido, me lo grita el corazón Y que rechace tu olvido, me lo grita el corazón Y que rechace tu olvido, me lo grita el corazón Y que rechace tu olvido, me lo grita el corazón